Viene Plaza Colonia, pelota larga, Dible, gol. ¡Gooooool! Patablanca. Gol de Plaza en el Prandi. Gol de Plaza a los 34. Gol de Plaza, director de cámara. De golpe vuelve la imagen. Y lo vemos a Dible mirando el cielo y agradeciendo. Se hace un tiro libre. Gracias, replay. Dible recibe la pelota por la izquierda. Mirá vos qué golazo que hizo. Te lo cuento con delay. Como un puntero por la izquierda recibe la pelota. Engancha buscando el pie derecho. Balón que le queda en el vértice del área. Y saca un chanfle de ensueño. Encontrando el ángulo superior izquierdo en el segundo palo del arquero Martín Rodríguez. ¿Qué le va a hacer, Tocayo? Todo no se puede. Golazo de Dible. Plaza 1. Nacional 0 en Colonia. Está ganando el locatario. Por decir fútbol. En M24. Definitivamente es un jugador de grandes jugadas, Dible, ¿no? El jugador de highlights, podríamos decir. No ha tenido una carrera, digamos, demasiado continua, demasiado regular. Pero es un jugador que puede hacer este tipo de cosas. Primero el garrón de plaza al sacar el tiro libre. Y después Dible, con una especie de rabona, controla la pelota de manera orientada para sacarse de encima a Pablo García. Y después con la derecha, la división muy difícil y sesgada, mete un balonazo espectacular al segundo palo y que se le mete allí a Martín Rodríguez. ¿Hay responsabilidad del arquero? La verdad, habría que hablar después con Felipe Fernández, que es un especialista en el puesto. Pero a mí me parece que no, que lo que hay sí es un gran mérito de Dible. Como decían, Tincho, los viejos comentaristas, un gol de otro partido. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Segundo tiempo, minuto uno, se juega en Colonia con la pelota nacional. Peligro, remata al arco. Vergesio, palo, lo tiene tres a gol. Gol, gol, tricolor en el amanecer del segundo tiempo. Nacional jugó por la izquierda, se metió a Armando Méndez, remató a Vergesio, la pelota dio en un caño y Treza recicló basura. Trocando lo sucio en oro, reparando el sueño de llevarse algo de Colonia. En el comienzo del complemento llega el empate de Nacional. Treza pudo embocar el arco y Nacional uno. No, plaza también. Por decir fútbol, en M24. Y qué importante por el momento, ¿no? Es como que Nacional ya arranque el segundo tiempo empatado. Es como que el gol lo hubiera hecho en el vestuario. Y decir, bueno, arrancamos uno a uno. La verdad que una jugada muy rápida empezó nomás el segundo tiempo. Méndez, Vergesio, que tiene una capacidad para tirar al arco en poco espacio y siendo marcado por sus adversarios, que la verdad llama la atención. Yo creo que es una de sus grandes características. Una de sus grandes ventajas comparativas. La pelota pega en el palo y Treza fue más rápido que todos. Y bueno, convierte tirándose al piso de una manera poco ortodoxa, pero muy efectiva, para darle el empate a Nacional. Reitero, gol importantísimo porque esto le permite a Nacional, bueno, ya encarar de otra manera, anímicamente mucho más fuerte y también dándole un mensaje muy, pero muy intenso a su rival en ese aspecto el segundo tiempo. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. Sí. Le estaba recién sacando la amarilla a Quintana cuando ya le estaban pegando a D'Alessandro. Bueno, dos faltas calcadas prácticamente, mismo rincón de la cancha, dos amarillas pegaditas en plaza y un tiro libre que ahora sí será centro. Va a levantar D'Alessandro, centralizando arco, colombes de espaldas a la América, D'Alessandro o Neves. Izquierda para centro abierto, D'Alessandro. Derecha para centro cerrado, Neves por el cabezazo. Tres jugadores por lo menos, no tantos como otras veces. Queda para el rebote Treza, me lo imagino, metido en el medio ahí, cerquita de Vergesio a Corujo. Va el tiro libre con D'Alessandro. Se abre de zurda, muy bajo, primer palo. Enviste y reclama a mano. Penal. Penal para Nacional cuando reclamaba a mano todo Nacional. Pitó seguro tejer, habrá que ver la reiteración en el Prandi Nacional. Y una pelota pesada que puede significar dar vuelta al partido. A menos de 20 del final, el tiro libre le da D'Alessandro, más bien bajo. No era un buen centro y le están pitando mano al flaco Rizosanti. ¡Puah! Qué jugada difícil, ¿no? ¡Puah! Me parece que no le pegan la mano. Yo no sé qué ven ustedes, la verdad, ¿eh? Yo veo codo. Yo veo pie y codo. Pero muy pegado al cuerpo, ¿no? La verdad que muy dudosa la jugada, sinceramente. Muy dudosa. Es una jugada que igual tiene incidencia, ¿no? La incidencia no tiene tanto que ver, pero bueno. Pero en realidad para la interpretación del árbitro tiene, en definitiva. Porque esa pelota si pasaba, era peligrosísima. Hay penal correspondiente a Nacional, le va a pegar Vergesio. Cuenta regresiva. Vergesio, tres, dos, uno, gol. ¡Gol! Tricolor Gonzalo Vergesio. Era pelota pesada. El goleador la hizo liviana. El arquero eligió el otro caño nacional que estaba perdiendo por el partido. Patas arriba. Y en Colonia del Sacramento pasa a ganar dos a uno. El empate de Treza al minuto del segundo tiempo. Y ahora, cuando estamos en los 28 del complemento, Vergesio y el gol de la victoria parcial no está resuelto. Pero se encamina y ya no falta tanto. Nacional lo da vuelta. Nacional dos a uno. Por decir fútbol, en M24. Sí, gran contundencia de Nacional, ¿no? Porque en el arranque encuentra el empate con esa jugada que tuvo, que fue una buena acción entre Méndez, Vergesio y Treza. Y ahora esta es una jugada muy afortunada porque es un centro y un rebote ahí en Rizzo que no protestó absolutamente nada, ¿no? O sea que si no protestó es porque debe haber sido penal. A mí me parece que el codo lo tenía muy cerquita del cuerpo. Pero de todas maneras el árbitro cobró la falta. Vergesio lo tiró con su habitual categoría. Y Nacional da vuelta a un partido que era muy complicado. Porque la verdad, al término de la primera parte, por cómo se había dado el primer tiempo, parecía muy difícil darnos vuelta. Veremos cómo reacciona ahora Plaza. En el fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.